Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, y la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas suscribieron el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena 2015 que contempla una inversión de $1.345.000 para obras de infraestructura social básica en comunidades de alta marginación. Los recursos asignados a la entidad oaxaqueña estarán orientados a la realización de obras de electrificación, agua potable, drenaje y caminos, a fin de mejorar las condiciones de las familias en situaciones de pobreza. Nubia Mayorga expresó que el gobierno de Gavino Cue cuenta con el respaldo firme y decidido del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que en este ejercicio 2015 se impulsarán obras y acciones focalizadas a abatir los rezagos en los pueblos indígenas de Oaxaca. En tanto, el gobernador Gavino Cue afirmó que en conjunto con la CDI se han invertido en Oaxaca más de $2.685 millones de pesos en los primeros cuatro años de administración en obras de infraestructura social básica. Gobierno del Estado, generando bienestar.